Hola a todos espero que se encuentren muy bien y pues hoy vamos a platicar de una de las plantitas que si ustedes se dedican a coleccionar plantas de tipo suculento pues normalmente no nos pueden faltar en la colección y son las famosas rosas del desierto o adenium o besum. Estas plantitas tan preciosas que tienen ese comportamiento muy curioso de que el caudex se va haciendo cada vez más grueso y es conforme el tiempo y los cuidados que después vemos plantas impresionantes con caudex gordísimos tipo bonsai e incluso también si a ti no te interesa tener una planta así y tu finalidad es simplemente que crezca grandote y te den muchas flores pues también se puede y he visto ejemplares impresionantes de más de un metro de altura con floraciones divinas. Incluso hay quienes hacen injertos multicolores porque es una planta que facilita su trabajo para poderla tener de diferentes formas es una suculenta que tiene una gran variabilidad en los colores de la floración tenemos desde los básicos que son el blanco el rosa el rojito y después ha evolucionado esta plantita a ofrecernos coloraciones de flor donde ya vemos que están estos tonos como jaspeados como jaspeados o combinados o incluso pues este tipo de coloraciones también se dividen en rosas de desierto de pétalo sencillo de doble pétalo y pues bueno como les comentaba es por eso que se ha posicionado como una de las suculentas favoritas de las personas que también les gusta aparte de tener plantas de diferentes formas que florezcan y estas flores pues tengan muchos colores. Y pues hoy vamos a hablar específicamente de un tema que es el de cómo vamos a adaptar nuestra primer rosa del desierto a nuestro jardín porque créanme que hay muchísima información que podemos sacar de estas plantitas desde cómo cuidarlas para que el caude se haga gordito los cuidados para que se haga un tipo bonsai los cuidados también para que te florezcan y se mantengan muy bonitas. Pero bueno dentro de todos estos temas vamos a ir paso a paso y lo que vamos a atender el día de hoy es esas recomendaciones que hay que tomar en cuenta para que tu planta cuando apenas acabas de adquirir tu primer rosa del desierto pues sepas cuidarla y no la vayas a perder en el proceso de adaptación porque son plantas que al igual que las coronas de cristo son un poco delicadas en ese cambio entre la zona o el vivero donde las adquirimos y nuestro jardín. Entonces bueno vamos a comenzar con la información y lo primero es que cuando llegue tu rosa del desierto contigo va a haber dos escenarios uno que ya la hayas adquirido y en un lugar cercano en un vivero o en un puesto de plantas y venga con sustrato. En ese caso al igual que con todas las plantas que hemos platicado aquí en el canal yo lo que te recomendaría es que realices un cambio de sustrato para que pues ya lo coloques en una mezcla que tú más o menos conozcas estés seguro de los ingredientes que tenga ese sustrato y pues nada que tu planta comience su proceso de adaptación en el caso de que todavía te dé como un poquito de inseguridad hacerlo pues todavía la podrías dejar una semanita más en el sustrato en el que viene pero al final de todos modos vas a tener la que cambiar así que pues yo te sugeriría que lo hagas inmediatamente. La mezcla de sustrato para la rosa del desierto varía un poco respecto a la mezcla normal que trabajamos en la mayoría de las suculentas si bien son plantas que no toleran el exceso de humedad como la gran mayoría tampoco es como muy conveniente que tengan un sustrato tan tan seco. En mi caso cuando recién llegaron yo comencé a colocarlas en sustratos mayormente inorgánicos pero comencé a ver muy frecuentemente que la planta se deshidrataba que las hojas se hacían como cafecitas y siempre la planta estaba triste eso me indicó que me estaba pidiendo un poquito más de humedad así que reformulé y al final quedó de la siguiente manera seis partes de orgánico y este orgánico está compuesto con una mezcla de humus de lombriz muy importante. Para el abonado inicial de estas plantas más si queremos tener las floraciones tierra de jardín o tierra negra la que tú te acomodes y tierra de tierra de hoja más bien si tierra de hoja efectivamente pensé que había equivocado el nombre pero no la tierra de hoja también nos va a ayudar muchísimo porque lo que vamos a hacer es trocearla un poquito en nuestro sustrato y le va a dar esa esponjosidad que va a permitir que la tierra o la mezcla total del sustrato no se apelmase no se haga dura. Y que pues tanto el caudex como las raíces pequeñitas que suelen traer estas rosas del desierto pues se desarrollen perfectamente bien la parte inorgánica las cuatro partes restantes que faltan de este sustrato ya las las puse solamente con puro tepojal del medianito y del pequeño aquí no le puse tepojal del grande sale. Entonces esa fue la combinación que hasta el momento yo he visto que me ha funcionado. Ahora bien cómo vamos a plantar nuestras rosas del desierto porque también es una parte importante allá hablamos de que si llega con sustrato a tu casa bueno que es lo que podemos hacer y qué pasa si tú compraste tu rosa del desierto en fuera lejos te llegó por paquetería pues te va a llegar normalmente la planta prácticamente bueno te va a llegar peloncita totalmente de sustrato y lo que vas a ver es todo el caudex y las raíces. Aquí hay que hacer una buena revisión de nuestra planta notar que no tenga coloraciones extrañas en su caudex posiblemente esté un poco aguadito no hay que estarlo apretando tanto y constantemente porque también las podemos dañar simplemente un poco para que se den cuenta de la turgencia. Y ahí hay que identificar perfectamente dónde estaba la línea hasta dónde llegaba el sustrato donde la tenían en el vivero en el que la compraste. Lo vas a notar por el cambio de coloración en el caudex normalmente lo que está enterrado o plantado está más clarito se ve de un color como más este café café o amarillo claro y lo que está por fuera lo que estaba por fuera lo vas a ver ya en estos tonos verdes más oscuros o como este tipo de blanco cenizo pero también como un tono verdoso. Entonces bueno lo que vamos a hacer es traemos a nuestra planta y la vamos a plantar inmediatamente y cuida que el sustrato o tu mezcla pues cubra perfectamente bien toda esa línea que te comenté a fin de que la dejes igual al mismo nivel en el que ya estaba en el video. Esto es en lo que la planta se va adaptando yo sé que muchos de nosotros luego queremos correr porque lo que nos surge es que el caudex se engorde pero si tú expones el caudex inmediatamente si lo empiezas a sacar de rápido porque quieras que ya empiece a engordar vas a tener el efecto contrario. Porque normalmente las rosas del desierto cuando llegan con nosotros lo primero que comienzan a hacer es generar la raíz van a llenar el recipiente en el que estén y después van a empezar a engrosar. Entonces también ahí va el tip número 2 que aquí vas a ver varios errores porque todavía yo tengo que corregir varias cosas con mis rosas es la maceta. Si tú quieres o tu plan a futuro con ellas es que el caudex engorde entonces hay que buscarle una maceta que no sea tan profunda y más bien que sea como más anchita y que le quede un poquito más justo al tamaño aquí de tu caudex más o menos que le sobre de 1 a 2 centímetros máximo para precisamente incentivar a la larga ese comportamiento del caudex grueso. Yo aquí la dejé en esta maceta pero no es lo más conveniente incluso quiero mostrarte otro de los errores que cometí que también tengo que corregir que es dejar raíces como estas por la parte de afuera. Siempre que estén plantando sus rosas del desierto asegúrense de que estas raíces también queden cubiertas por el sustrato porque son muy delicadas y al estar al intemperie pues se hacen susceptibles a que se dañen comiencen a pudrirse y después esa pudrición se recorra a nuestro caudex principal y por ende afecta toda nuestra planta y si nosotros somos principiantes o apenas estamos iniciando con ellas pues difícilmente vamos a lograr salvarlas. Así que bueno mejor no nos ocasionemos problemas y atendamos todas esas raíces para que también nuestra planta quede bien. En este caso aquí si ya corregí y lo que hice fue enterrar bien toda lo que es la parte de las raíces pequeñitas además de que ya le cambié el recipiente. Si ustedes pueden ver es un recipiente que está un poquito más bajito y si bien aunque no estoy cumpliendo muy bien con la regla de dejarle menos espacio aquí. Y bueno al menos con esto lo que quiero asegurarme es que tampoco no se haga tan larguiducha lo que es esta parte del caudex sino que ya después se haga gordita. Pero si tú tienes oportunidad de ponerle una maceta más ad hoc pues adelante porque ellas te lo van a agradecer bastante además de que vas a poder tener el plan que requieres. Ahora entonces en cuanto al riego aquí si bien normalmente yo siempre les he dicho que hay que regar las plantas a profundidad en el caso de las rosas del desierto si recién estás iniciando con ellas si te aconsejo que sigas la regla de todas nuestras plantitas suculentas que es regar hasta que el sustrato se encuentre completamente seco. Y por ejemplo aquí si tú tienes una planta que vas a revisar recuerda que lo que vayas a introducir para checar la humedad tiene que llegar hasta el fondo porque hasta ahí es donde nosotros tenemos que notar si realmente el sustrato ya se secó por completo. Y al menos yo lo que he notado o lo que empecé a hacer con mis plantas fue que ya no las riego a profundidad al menos a ellas a las rosas del desierto porque las estaba regando una vez a la semana pero notaba que las hojas estaban como caídas que la planta estaba triste que constantemente las puntas estaban secando a lo que me indicó que pues también le estaba haciendo falta y un ajuste en el riego. Entonces ya no las riego cada semana sino que las estoy regando cada cinco días pero ojo no a profundidad solamente le doy un riego un poquito más leve que se moje toda la parte de alrededor del sustrato no como tal el caudex pero si alrededor del sustrato que más o menos yo vea que la humedad ha llegado como por aquí y ahí paro. Ya no le estoy poniendo más agua y así le voy haciendo cada cinco días y pues mira como las plantas se han mantenido muy bien entonces también esos son algunos de los tips que te puedo dar para que tú tengas a tus rosas del desierto muy bien. Y recuerda que en cuanto a la adaptación a la iluminación al menos cuando recién ya llegaron contigo las dos o tres primeras semanas colóquenles en un lugar donde les dé iluminación indirecta, luz filtrada o si tienes una malla sombra pues colócalas bajo la malla sombra. Esto es nada más en el tiempo en el que se están adaptando a tu jardín posteriormente ya cuando tú veas que ya la planta se estableció entonces ahora sí podemos hacerle el cambio poco a poco a un lugar donde comienza a recibir el sol directo que eso también le va a ayudar muchísimo para que tenga estas floraciones tan bonitas pero vámonos paso a paso. Y otra cosa adicional que quiero dejarles es si ustedes cuando recién adquirieron su rosa del desierto comienzan a ver que empieza a perder todo su follaje y llega un punto en el que se queda totalmente peloncita pues no se me asusten dentro de lo que cabe es un comportamiento digamos que normal porque la planta se está adaptando y pues si hace ese capricho de totalmente perder el follaje pero lo que nosotros debemos de cuidar es seguirle dando esos cuidados que ya comentamos y pues simplemente estar en observación de que la caudex no presente coloraciones extrañas de que la parte del tallo se siga viendo verde tanto esto como la parte superior y vas a ver que poco a poco ella va a volver a generar sus nuevos brotes y ya empezará otra vez a agarrar su foie esta plantita también en algún momento casi todas se me quedaron absolutamente peloncitas pero ya con el tiempo y siguiendo sus cuidados pues ellas con solitas también comenzaron a sacar nuevamente su follaje e incluso esta que está aquí como puedes ver pues es ya ya totalmente recuperada y tiene un follaje muy bonito ese es el primer paso el segundo paso podríamos decir que ya después es lograr que nos den la floración pero vámonos poco a poco si tú ves eso yo lo que te aconsejo es que no le vayas a meter un montón de menjurges porque una de dos o ralentizamos este proceso de adaptación o a lo mejor puede ser que si nos despeguen pero pues no vamos a tener mucha idea de qué fue lo que sucedió así que simplemente denles tiempo más o menos andan tardando como un mes mes dos semanas en adaptarse al 100% así que pues ya saben hay que tenerles paciencia y si tú recién vas a traer tu primer rosa del desierto adquiere un ejemplar que también es lo que te recomiendo de los más económicos que encuentres porque estas plantas pues no son muy baratitas para que con ella aprendas y que si llegas a cometer algún error porque todos los cometemos pues no sientas tan feo de haber perdido digamos que pues tanto dinero porque también duele verdad duele la planta y duele el dinero así que vámonos poco a poco y si tú con ese primer ejemplar ya comienzas a ver que ya le empiezas a agarrar un poquito más al tema de las rosas del desierto ahora sí con confianza pues ya te puedes traer ejemplares ya de coloraciones un poquito más vistosas y que incluso pues tengan también otro valor y bueno amigos pues espero que este vídeo les haya gustado y pues ahora les quería comentar que pues si en algún momento algunos de los consejos que yo les he dado alguna de las ayudas pues les ha servido los invito por allá tengo activada la opción del super gracias para que también pues apoyen aquí a este canal de verde suculenta que ya saben que toda la información procuro que sea lo más real y comprobada posible aquí con mis plantas para que ustedes no estén sufriendo y sobre todo para que también no se vayan con engaños porque actualmente la red está llena de muchísima solución rápida que de verdad es complicado que funcione y muchos de los casos lo único que quieren pues son las vistas pero bueno yo al menos he procurado no caer en esa tentación y pues les agradecería mucho si me apoyan con sus súper gracias espero que este vídeo les haya gustado que les funcionen estos consejos cuídense mucho y próximamente nos volveremos a ver en otro vídeo bye